Estamos en Shibuya, este es el famoso cruce de todas las fotos Un cruce gigantesco que la gente... bueno, yo pensaba que también había un cruce así Bueno, que la gente se cruce en diagonal hacia adelante hacia atrás O sea, un liajo Cuatro carriles, tres carriles Hay un montón de camiones que tienen publicidad de música y eso Y van con la música del grupo, ¿qué es? Están los de... ¿Cómo se llama? Bueno, los de... El grupo ese que eran de... Tupiem Tupiem Ese es de Tupiem y luego había unos que eran... ¿Qué es que se llama? A... 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 AKB AKB48 Es que todos los grupos aquí tienen números Es como si los esperan... David II Bustamante Y... Bueno... Vamos a esperar a que se ponga verde Luego, ese edificio, el... Sin... ¿Ese? ¿Cómo se llama? Es el de hombres, ¿no? Es el Shibuya 109 Es el de hombres Y luego por allí Por allí Ahí Está el Shibuya 109 que es de mujeres Es que son tiendas Mira, ahora La gente va a cruzar No sé ni nada No sé ni nada Son las 6 Ya llevan un par de horas así La gente no... La gente cruza por donde la gana ¿Para qué poner pasos de Zebra? No sale No sale No sale No sale No sale No sale la cámara Y... Bueno... Es el cruce Y... Y aquí tienes las publicidades En todas Y ahí arriba están un montón de pantallas de publicidad Que en las... Una, dos, tres, cuatro En las cuatro pantallas que vemos Está la misma publicidad No Bueno, no, en la de abajo O no... Sí, normalmente son distintas Pero fíjate que aquí son las cuatro las mismas Un poco no creo Ahora... Un libros Un pintalabios o algo así Ya Mira un móvil en miniatura Un móvil Un... Un autobús mini Aquí los coches son todos enanos O tienes un coche normal o tienes un coche... Junior Bueno... Pues estamos desde aquí Y... Desde Shibuya hasta el siguiente video Chao